Hoy se puede constatar lo que es el primer proyecto de calado que se produce de reforma integral en la playa de Palma. Pasamos el Hotel Río San Francisco de cuatro estrellas a cuatro superior. Se ganan 32 habitaciones nuevas, aumenta una altura y, insisto, muy importante, apuesta por un producto de más calidad. Hoy, además, se da una circunstancia que es importante. Hoy el Consejo de Administración de TUI, primer turoperador mundial, está reunido en Mallorca. Y, curiosamente, la cadena Río, que forma parte del Consejo Accionarial de TUI, inicia esta reunión del Consejo explicando qué es lo que pretenden hacer con el río San Francisco, qué es lo que pretenden hacer con Playa de Palma y por qué están apostando de esta manera decidida por la inversión en Playa de Palma. Los inversores privados tienen un plazo limitado de cinco años para hacer todas estas inversiones. Por tanto, durante los próximos años iremos viendo cómo el sector privado apuesta de manera decidida por la calidad, por el aumento de las categorías de las estrellas de los hoteles. El objetivo es que, si hoy el 60% de los hoteles que hay en Playa de Palma son tres estrellas, nuestro objetivo es que dentro de cinco años ese mismo porcentaje del 60% sea de cuatro y cinco estrellas. En la medida que venga un turismo de más calidad a los hoteles, vendrá un turismo de más calidad a la oferta de restauración, vendrá un turismo de más calidad a la oferta de ocio, vendrá un turismo de más calidad a todo lo que hace referencia a las excursiones y, en definitiva, vendrá un turismo de más calidad que lo que está buscando son experiencias. Y nosotros pensamos que tanto Mallorca y, por supuesto, Palma es la ciudad perfecta para poder disfrutar de todas estas experiencias. Gracias. 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 Gracias.